¡Vamos ahí! ¡Hala! ¡Y eso sí! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Y cómo se mueve, cómo se mueve! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Y las cervecitas, donde están las cervecitas! ¡Salucha, salud, salud, salud! ¡Móvete, móvete! Para Erdice Zocala, Marisol Puma e Ihan Canetti, Radio Loanera. ¡Y un bonito, señores, bueno! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Feliz aniversario! ¡Y a mi vino, buen cheño! ¡Y a la prensa! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Y casamos! 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 En tus bandas amorosas, cantantes de este llorado, recordando las caricias de una linda juliaqueña. ¡Muélvete! ¡Muélvete! En tus bandas amorosas, cantantes de este llorado, recordando las caricias de una linda juliaqueña. ¡Como te quiero, perrito de bailarroque! ¡Como te adoro, perrito de bailarroque! ¡Muélvete! 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 Sale el sol, sigue tomando, sale la luna, sigue tomando, ¿qué será de estos compadres tan queridos en esta plaza? ¡Tan queridos en esta plaza! ¡Muélvete! 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 Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue tomando ¿Qué serán estos compadres tan queridos en esta plaza, tan queridos en esta tierra? Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue tomando ¿Y qué serán estos compadres tan queridos en esta plaza, tan queridos en esta plaza? ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Esa zapachadita, señores! ¡Zapachadito, zapachadito! ¡Zapachadito, zapachadito! ¡Zapachadito, zapachadito! Chichicholita linda, chichicholita eres mi amor Contigo me va angelando Contigo me deja... ¡Eso, oh, oh! Chichicholita linda, chichicholita eres mi amor Contigo me va angelando Contigo me deja... ¡Ahora! ¡Oye, Chicholita! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Contigo me va a cerrarlo! ¡Contigo me va a irme! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Por favor! ¡Apárense! ¡Ese, se, 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 se... ¡Contigo me va a irme! ¡Contigo me va angelando! ¡Contigo me deja... ¡Wow! Chichicholita linda, chichicholita eres mi amor Contigo me va angelando ¡Contigo me deja... ¡Ahora! ¡Esa, zapachadita! ¡Uf و en un placer! ¡Va en un placer! ¡Va en una cadera! ¡Va en una cintura! ¡Va en una cadera! ¡Va en una cintura! ¡Va en una cadera! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Después te acordarás, después te acordarás Mañana es cuando me vayas, después te acordarás Más tarde es cuando me vayas, después te acordarás Después te acordarás, después te acordarás Mañana es cuando me vayas, después te acordarás Más tarde es cuando me vayas, después te acordarás Eso, eso, así, 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 así Esa cintura, 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 cintura Eso, ahí va, eso se acordará De esta fiesta, de este aniversario A la de la gente, de la Cercé ¡Vamos, sí! 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 Y la palma está arriba, y la palma está arriba Y la palma está arriba, y la palma está arriba ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! La palma está más alegre De momento de nuestro nuevo Pareí, para los dos Nos llamamos con gran pasión, como nunca nadie amó El destino nos separó, en este fin otro amor Me dejó sin compasión, en la que no con interés Pero no se vive, y pasamos arriba Ella vive, ella vive, con un truco Y pasamos a él, pero suena y tienta el día de hoy A ver, la salva, ella vive, ella vive, con un truco Pero sueña y piensa en mi amor A él, tú vente, vente, vente Ha pasado tanto tiempo mi amor Yo te sigo hablando con todo mi corazón Aquí está, Roseno Atracticali No te equivoques Tú me enseñaste a querer Ahora te vas ¡Voy, sé! ¡Eh! ¿Cómo se ve la cintura? Cintura, cintura, cintura Ha pasado tanto tiempo, Dios te vuelto a hacer Has pasado sin mirarme Y no te acuerdas de mí ¡Voy! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! Y la palma se rima, eh, eh, palma se rima, eh, eh, palma se rima, eh, eh, brazos arriba Como se toma la cerveza, y toma, y toma, y toma de cerveza Sigue, 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 que bonito señoras y señores, a ver, continuamos brillando, continuamos mostrando Y mira como está, donde está la cerveza, donde está la cerveza, señores, a ver Y toma, y toma, y toma tu cerveza, toma, y toma, y toma tu cerveza Toma, y toma, y toma tu cerveza, toma, y toma, y toma tu cerveza Los que no tienen cervecita, a ver, un, dos, tres La cerveza, la cerveza Diga, el, dos, seis Y allá, el, dos, tres Y, de, dos, tres Y, de, dos, tres Y, que, dos, tres Y, de, dos, tres Y, de, dos, tres Que tan lejos te encuentras, que ya no te puedo ver Una cartita hacia mi, es un consuelo de amor Que tan lejos te encuentras, que ya no te puedo ver Una cartita hacia mi, es un consuelo de amor Y si no hay no puedo, encontrarte en mis sueños Encontrarte en mi costura, porque tienes otro dueño Y si no hay no puedo, encontrarte en mis sueños Encontrarte en mi costura, porque tienes otro dueño Y aprende que ella se viene, la marca por flor para todos los que ¡In favor! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Mire cómo ha tomado la cerveza Mire cómo ha tomado la cerveza Mire cómo ha tomado la cerveza ¿Dónde está qué pasó, señores? Un bonito feliz aniversario Mire gente más alegre ¿Dónde está? Mire gente más alegre ¿Dónde está? Mire gente más alegre Que bonito es el amor Cuando vos lo quieres Cuando vos lo amas Y es correcto a mí Si, 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 si Que bonito, que bonito Que bonito es el amor Que bonito, que bonito Que bonito es el amor Estar enamorado Lo que somos tus querés Estar enamorado Lo quito por tu amor Esta vida ya no es vida Ya no es vida para mí Esta vida ya no es vida Ya no es vida para mí Como dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Como dices que no me sabes Yo me pongo a llorar Vamos ahí Donde está la mancha más alegre De la plaza Virgen de las Mesías ¡Que me dio la piel! ¡Que me dey leyle! ¡Salud, salud! Otra vez, otra vez ¡Que meleyle! ¡Que me dey leyle! ¡Así! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cundo que se puede! ¡Sí! ¿Añecil Nada ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba! ¡Y las cervezas arriba! ¡Y las cervezas arriba! ¿Dónde estás? Y la cerveza se ha reído